La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, Fuerza Popular, informó a los miembros de este grupo de trabajo, que está reiterando la invitación al primer ministro, Salvador del Solar, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, para este martes a fin de debatir los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo. Les comunico también, que para el día de mañana y para todas las sesiones subsiguientes estamos reiterando la invitación al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia para hacerle saber que las puertas están siempre abiertas. Cuando tome la decisión de acompañarnos seguramente vendrán a acompañar el debate, dijo Bartra. Como se recuerda, ambos ministros estaban citados por la Comisión de Constitución el pasado martes, sin embargo, decidieron no presentarse luego que fuera archivado días previos el proyecto de ley referido a la inmunidad parlamentaria. Acompañados del presidente Martín Vizcarra, justificaron su ausencia y optaron por no exponer su posición. Tras expresar su malestar por el archivo del proyecto de reforma sin un debate más extenso. Estoy en el Congreso, acompañando al primer ministro y al ministro de Justicia, quienes han ingresado un documento donde justifican su no participación en la reunión. La reunión en Constitución porque no están dadas las condiciones de la reforma política, explicó Vizcarra a su ingreso al Congreso. Bartra cuestiona prioridades del Congreso. La congresista Rosa Bartra informó que la comisión que lidera sesionará este martes por la tarde, por estar programado para la mañana una sesión de la comisión permanente y cuestionó el cruce de horarios de los grupos de trabajo. Tenemos un problema frente al cual tenemos que tomar decisiones. Se está fustigando permanentemente a través de los medios de comunicación a esta comisión que supuestamente no trabaja, no avanza, y el día de mañana que deberíamos sesionar en la mañana ha incitado a comisión permanente y en la tarde a la comisión de levantamiento de inmunidad, dijo, no sé realmente cuáles son las prioridades de urgencia que hay en el Congreso de la República. Si es la reforma o son los trámites internos que se tienen que dar, criticó. Let's block a des...